Vámonos con una noticia muy impactante y es que el día de ayer la verdad es que a TV Azteca pues ardió prácticamente arda TV Azteca por la noticia que se publica en el programa Chisme No Like, que es una noticia muy impactante a la que le tenemos que dar un seguimiento también y que queremos aportar más de para que la gente entienda todo lo que está pasando. Resulta que Héctor Zamorano, este cantante que fue el primer expulsado de la primera generación de la academia, la academia donde ganan Miriam, donde está Jair, donde está Víctor, donde está Nadia, Raúl Sandoval. Bueno, él es el primer expulsado en la historia de la academia en México, ¿va? Sí. Pues resulta que él le da una entrevista a Javier Seriani en donde dice una cantidad de cosas muy impresionantes respecto a lo que aparentemente le sucedió. Y es que él formó parte de la gira, por supuesto, de la academia y dijo que fue acosado, que no podía dormir solo, que estaba acostado viendo la tele y de repente aparecía Sergio Segura, ¿ok? Sergio Segura era un alto ejecutivo que antes había sido reportero y Sergio Segura estaba al parecer a cargo de todos los chicos de la academia. Y entonces lo que revela él es muy fuerte, revela realmente haberse asustado muchísimo, haberle dicho que no en varias ocasiones y que eso no fuera impedimento para que este hombre siguiera acosándolo una vez tras otra, tras otra, tras otra. Que no le dieron una telenovela porque no se dio, que era la novela de Jair con Jair, ¿no? Sí. Que no le dieron ciertas cosas porque no aceptó, así de simple. Y la verdad es que esto a mí me parece súper fuerte, que fue a hablar en su momento con Martín Luna, que no alcanzó a decirle nada porque cuando llegó le dijo, ten cuidado de lo que vas a decir de mi mano derecha, o sea, completamente negados a la posibilidad de una denuncia en aquel momento. Cabe destacar algo muy importante porque de los dos ejecutivos de los que está hablando, tanto Sergio Segura como Martín Luna, los dos han muerto, ¿ok? No se pueden defender. Es importante que lo sepamos por como antecedente. De hecho, si tú buscas en las redes sociales y en las noticias, vas a encontrar esta noticia que decía en 2009 asesinan a productor de TV Azteca. El jueves fue encontrado, mira, esta noticia fue el 9 de febrero del 2009. El jueves fue encontrado asesinado el productor Sergio Segura en su casa en la colonia San Francisco de la delegación Magdalena Contreras, quien prestó sus servicios a TV Azteca. Era segura, era el encargado de manejar todos los egresados de la academia. Dice ya se encontraron las cerraduras forzadas en su residencia. La noticia fue un trágico final que tuvo este hombre en el año 2009. Ahí lo señalaban como un hombre de poder que antes de llegar a TV Azteca había trabajado en Radio 13 con el periodista Gustavo Adolfo Infante. Y esa noticia de verdad es que es muy, muy impactante. Bueno, luego, para quienes no ubican, también en el 2005, él fue señalado por Jolette como una de las personas que más daño le habían hecho en TV Azteca. Ella señaló, a pesar de lo que dice, a pesar de la experiencia, la chica dijo, me ha quitado un gran peso de encima, estoy liberada, pero al mismo tiempo desanimada. Hay un resentimiento, estoy triste también, pero muy tranquila, dijo a través de esa entrevista. Y según lo que revelaba en esa entrevista, ella llamaba a una mafia. Esto se publicó el 7 de octubre del 2005. Ella llamaba a una mafia lo que estaba pasando en TV Azteca y aseguraba que este hombre, Sergio Segura, le había bloqueado la carrera. Es al hombre que hoy Héctor, egresado de la academia, está denunciando públicamente como un acosador. Fuerte, fuerte acusación. Esta historia a mí me parece muy fuerte, creo que es de las primeras donde se dice nombre y apellido, es prácticamente un mito de hombres en México. ¿No? ¿Qué opinas? Pues lo fuerte es que no es la primera vez, no, también Jolette lo había acusado, no de acoso, pero decide que le destruyó la carrera. Entonces no es la primera vez y bueno, pues igual y salen más voces que también acusen. Entonces sí sería fuerte, aunque esté muerto, ¿no? Claro, porque al final de cuentas, o sea, porque habrá gente que diga y por qué lo platica, pues porque es una experiencia que a veces traes ahí atorada. O sea, yo no voy a poner en duda lo que está diciendo Héctor, porque al final de cuentas creo que si hubiera querido fama, pues hubiera hecho un gran escándalo en aquel momento, ¿no? O sea, hubo un terremoto en el espectáculo, pero de alguna manera pasaron los años, oye, en aquel momento era un hombre muy joven, hoy es un hombre más maduro y lo habla y dice, me pasó esto, ¿no? Y también es válido escucharlo, porque también hay acoso hacia los hombres. Pues es que el que tú, una persona fallecida no lo exime de sus pecados, ¿no? De sus errores o de sus delitos. Lo curioso y lo chistoso, bueno, lo chistoso, lo curioso, lo particular en esta historia es que haya muerto asesinado, ¿no? Como que mucha gente cree que tal vez fue una venganza de alguien. Pasional, como luego dicen, ¿no? Sí, porque a lo mejor Héctor no era el único al que le hacía cosas o le intentaba hacer cosas. Está súper fuerte esta historia, definitivamente. Yo creo que en algún momento, pues, Azteca tal vez debería enviar un comunicado, ¿no? Como corporativo. Evidentemente entiendo que hoy son otras personas las que manejan la televisora, pero es importante que ellos digan, porque al final de cuentas, Jesús, el reality más importante de Azteca es la academia. Y en la academia se vivieron cosas como la que estamos comentando. Exacto, dice Miguel H. Eso debe hacerse en vida. Sí, pero muchas veces el miedo o el terror o el bloquean, ¿no? Bloquean muchos de lo que debería de hacerse, ¿no? Claro, mira, dice Paco, Paco, dice, por Dios, se le ve el semblante de alguien no sano a Héctor. ¿Y por qué esperar hasta ahorita para denunciar? La mayoría de los casos que plantean en Chisme No Like no tienen fin. ¿Dónde quedó lo de Cepeda y Urquiza? ¿Dónde quedó lo de la hija de la India María? Y nos envía cien estrellas. Muchas gracias. Salinas Pliego sí lo sabía y no hizo nada, dice Zule Romero. Sí, pues siempre se sabe que pasan casos en la televisión. Yolanda Margarita dice que ya nos dio muchos likes en Facebook. Muchas gracias. Y el miedo y la juventud paraliza, dice Karina Sandoval. Sí, hombre. Sí, yo creo que es. Pues ahora cuando salió el Me Too en Estados Unidos, ¿cuántas no salieron a decir? Pues qué les había pasado a ellas, ¿no? Karol Castillo nos mandó un dólarote. Muchas gracias, Karol. Saludos hasta ya, donde estás, hasta los ángeles. Que estén muy bien.